Buenas tardes, voy a aprovechar que voy a cambiar la hora al temporizador porque los corderos ya van a salir a no sé qué hora será ahora, a las 5 de la tarde y yo llego aquí a las 5 aproximadamente para que estén un ratito con su mamá y ya los encierro otra vez. Van a mamar una vez cada 24 horas y van a estar un ratito fuera solo. Con mi ayuda de esta idea que abisma bastante bien. Esta garrafa la tengo para tapar esta otra. Es muy sencillo de hacer. Esto lleva aquí el tapón, machón, temporizador, un flexo. De ducha. Una garrafa esta que había aquí con un mosquetón. Dos poleas. Y el sistema es que cuando descargue esto, este agua se abrirá. Un bulón y agarrar aquí a la puerta. Voy a cambiar de hora. Voy a cambiar de hora. Y ahora ya mañana volveré a saltar a la misma hora. Los corderos ya se han enseñado. Llevan ya unos cuantos días saliendo a mamá con este sistema. Y esto a mí me da muy buen resultado. Además económico. Un temporizador vale 17 o 18 euros. Para abrir puertas. Salido. 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 ulda. y ahora llegaría dentro de un ratito y ya las encierro otra vez y así durante una semana más y luego el destete final espero que guste mañana cojo cuando llegue o oí como estoy aquí ya quito la garrafita esta pongo otra vez el agua en su sitio y hasta el día siguiente lo voy a hacer ahora pero es que con el móvil aquí no puedo bueno, quitaría el agua me engancho otra vez y hasta el día siguiente un saludo me engancho